Presencia de un espléndido romance Se fue desvaneciendo lentamente La gracia de un amor que fue tan grande Hoy solo es una historia simplemente Historia que escribieron dos amantes Como un sueño palpitante de ilusión y de placeres Un sueño que después de realizarse Tuvo un triste desenlace por motivos diferentes Metóricos de amor, dos corazones Se unieron con inmenso frenesí El cielo los colmó de bendiciones Brindándoles hermosos porvenir Pero el mundo frustró sus ilusiones Fueron tantos sus dolores que los hizo dividir Y hoy solo se recuerdan sus amores Y un pasado sin rencores sin poderlos revivir La envidia, la maldad y el egoísmo Forjaron la tristeza y el dolor Después de haber logrado lo más lindo, lo más grande y lo más limpio Que se alcanza en el amor La gloria de un pecado florecido Grandioso testimonio fecundo La copula de sangre y el cariño Hecardoce intensity Da, hecardoce inmenso Sabiendo que el amor es una fuerza Capaz de doblegar a cualquier ley Perdieron una lucha tan honesta Teniendo las maneras de vencer Pero esto fue por no tomar conciencia Más por falta de experiencia que por falta de interés Lucharon con minúscula insistencia Y más pudo la inclemencia que los hizo disolver Siguieron divagando por la vida Y cada quien por sendos derroteros Sabiendo que jamás encontrarían Salieron con el mismo pensamiento En busca de una nueva compañía Que curara sus heridas y aliviara sus tormentos Y aunque lo consiguieron no se olvidan Se recuerdan todavía con el mismo sentimiento La envidia, la maldad y el egoísmo Forjaron la tristeza y el dolor Después de haber logrado lo más lindo Lo más grande y lo más limpio Que se alcanza en el amor La gloria de un pecado florecido Grandioso testimonio fecundo La copula de sangre y el cariño El origen de sus hijos Los paganos de un error La copula de sangre y el cariño La copula de sangre y el cariño El origen de sus hijos Los paganos de un error Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Gracias!